Carabinero respaldó el actuar del funcionario policial que disparó contra un conductor de Uber que esta madrugada se negó a ser controlado en el aeropuerto de Santiago. En entrevista con Expreso Bio Bio, el mayor Diego Rojas del Departamento de Comunicaciones indicó que, «Lamentamos profundamente que una persona haya terminado lesionada en un control nuestro, pero tenemos que actuar de forma severa y rigurosa. La ley nos da un mandato, nos entrega el uso de las armas y la obligación de dar eficacia al derecho, no es otra cosa que cumplir la ley, porque o si no es letra muerta», aseguró. Rojas enfatizó que el problema se radica en que el chofer no haya hecho caso a las órdenes del funcionario y no que el automóvil sea de alquiler o no, advirtiendo que entienden que se trata de un joven con dos trabajos que se puede haber asustado al pensar que perdería el vehículo con el que trabaja. En esa línea, el mayor indicó que el carabinero involucrado actuó conforme a los protocolos, hace uso diferencial y gradual de la fuerza. «Él va avanzando por los niveles que le hemos puesto a esa instrucción, hasta llegar al uso del arma de fuego que es lo más excepcional que hay en nuestro proceder», explicó. Así, detalló que, le verbaliza que detenga el vehículo, primero con el arma de seguridad apoyada cerca a su pecho, después ya lo intimida con el arma hacia el frente, mostrándole que «Tiene la clara intención de dispararle si no cambia la actitud y la persona insiste, entonces el carabinero se ve obligado a hacer uso de su arma de fuego», relató. Consultado por qué no se actuó de otra forma, como efectuando disparos al aire, Rojas apuntó que es menos riesgoso realizar un tiro controlado, lo que hace el carabinero es un tiro policial controlado. «Él usa los aparatos de puntería que tiene el arma de fuego, busca el que va a ser su blanco y hace dos disparos para asegurar el cometido que tiene el disparo, que es anular la fuerza de la otra persona que está haciendo una fuerza en su contra. De esta forma, indicó, el funcionario, cumple su objetivo, siendo, la persona, lesionada y no falleciendo, que es parte de su entrenamiento, porque no nos entrenamos para matar a nadie». «Los carabineros ocupamos el arma de fuego como último recurso, porque estamos entrenados para proteger a las personas». Respecto a otra alternativa, como disparar a los neumáticos, Rojas sostuvo que el funcionario, tomó la decisión que tenía que tomar con los elementos que tenía en el lugar. «Podría haberse hecho mejor, siempre podría haberse hecho mejor, el ideal de un procedimiento no es que una persona termine con un balazo», enfatizó. «Escucha aquí la entrevista completa URL corta, http 2.2 barra barra rbb.cl barra kgdq».